Quiché es un lugar mágico, lleno de colores, esperanzas, sueños y sonrisas. Es un espacio donde la vida artesanal es el pilar que sustenta a toda una cultura. Más que ser simplemente una actividad que se realiza comúnmente, los huipides son parte de la identidad de estas mujeres y de la cultura. Dicha región cuenta con variedad de obras de arte que sus pobladores plasman en tejidos. Cada uno de los diseños utilizados en la confección de dichos implementos varía según el grupo lingüístico que lo trabaje. Sin embargo, hay un elemento que todos tienen en común, la pasión en su ejecución. Cada instrumento utilizado para la elaboración de los tejidos tiene su origen en Quiché. Esto permite que dicha región sea uno de los principales departamentos con un completo proceso de producción de artesanías. Cada tejido tiene detrás una historia plasmada y cada una de esas historias son un claro ejemplo del talento nacional que existe en esa ciudad del encanto natural. Yo lo que quiero es tomar, 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 tomar cerveza gallo, todo el verano, para gozar. Me dice, tómame, completa, tómame, que le voy a hacer la mejor cerveza y yo la quiero conmigo. Me dice, tómame, completa, tómame, mi cerveza gallo este verano y yo te quiero conmigo. Me dice, tómame, 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 me dice, t